Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Como cada jornada compartimos con ustedes las notas más importantes relacionadas con el sector productivo. Ya mismo comenzamos nuestro programa con este dato que es verdaderamente relevante y está relacionado a la actualidad. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Mariano Moyano, sabemos que son muy importantes los cultivos de cobertura. Y desde Agroempresa ustedes vienen desarrollando un programa especial para que cultivos de cobertura lleguen a manos de los productores. ¿Cómo podés relatarnos la importancia que este tipo de cultivos tiene? Bueno, la verdad, los cultivos de cobertura son verdaderos puentes verdes entre los dos cultivos de renta del año de la campaña anterior y la campaña nueva que nos brindan una serie de servicios y que nos dan solución a determinadas problemáticas que tienen los productores en el campo. Ya sea problemas de malezas, ya sea problemas de suelos con compactación, pérdidas de cobertura, voladuras de rastrojos. Y podemos numerar un montón de problemáticas que estos cultivos, si bien son de cobertura, también nos brindan una serie de servicios. Por eso se le dice también cultivos de servicio. Cultivos que vienen a beneficiar en cierta medida la condición del suelo para próximos cultivos. Exactamente. Logramos, digamos, mejorar la cobertura que tenemos en el suelo, por lo tanto dejamos de perder evaporación. Logramos mejorar la porosidad del suelo, por lo tanto somos más efectivos en cosechar agua. Y a eso le sumamos descompactación en el suelo, le sumamos evitar que se vuelen los rastrojos, como pasa acá en el centro norte del país, con los vientos de agosto, septiembre, octubre. Competimos con malezas en invierno, competimos con malezas de otoño, empezamos a reducir el uso de químicos. Y bueno, eso, la verdad que si uno empieza a sumar todos los beneficios, ya es clara, es clara la tendencia en el mercado que está dando resultados, digamos. Bien, y esto lo dice la biblioteca, pero también ustedes lo han podido comprobar a campo con numerosos ensayos. Así es. Nosotros ya hace tres años que venimos haciendo ensayos propios y con productores, con productores grandes, siembras aéreas, siembras en línea, después de maíz, después de una soja. Y obviamente todo esto es un aprendizaje. Sabemos dónde están los errores, sabemos qué cosas tenemos que mejorar y qué posibilidad y qué tipo de cultivo es el más efectivo para situaciones determinadas. Por eso, cuando nosotros empezamos con la pre-campaña de los cultivos de servicio, siempre hacemos toda una capacitación técnica con el equipo de asesores técnicos vendedores, de todo el staff de agroempresa, para poder dar al productor directamente a campo el correcto asesoramiento para saber qué tienes que sembrar o qué puedes sembrar en función de lo que tiene, de los premios de agente que se utilizaron, de la especie que se puede adaptar mejor en su campo y del objetivo que quiere lograr, que es lo principal. Nosotros fijamos bien un objetivo que está relacionado con la problemática que estamos solucionando con el cultivo de servicio y recomendamos. Allí es donde comienza la relación con el productor, es decir, en base a esas necesidades, allí están los técnicos de agroempresa asesorando respecto a lo que conviene y por qué ustedes recomiendan los cultivos de cobertura. Correcto, correcto, es así. Bien, en base a eso, ¿cómo es que se vinculan con los productores? Y en este caso, a partir de la pre-campaña, ¿qué es lo que ofrecen ustedes al hombre de campo? Bueno, esto ya vemos que es una tendencia clara, digamos, en el mercado. Ya hay productores que vienen probando y hay productores que tienen realmente la necesidad de conocer cómo funciona esto y el asesoramiento que nosotros brindamos viene a dar solución a eso. Entonces, cuando los productores se comunican o ven las intenciones que tienen de sembrar cultivos de servicio, a través del equipo de comerciales, digamos, de los asesores técnicos que tenemos, a nivel campo, a nivel lote, se hace una evaluación y se recomienda cuál es la mejor opción para que, digamos, para que el productor tenga resultado en la utilización de cultivos de servicio. ¿Dependerá mucho cuál es la condición de humedad del suelo, la condición de erosión, la calidad del suelo o el piso con el que tiene que trabajar? Es decir, si necesita recuperar algo de la fertilidad del suelo. Sí, sí. Estos son todos factores que se evalúan a campo. Se evalúa qué condiciones, qué nivel de malezas tiene el campo, de qué cultivo viene, qué productos premergentes se utilizaron para ver si no tienen impacto en el cultivo de servicio posterior, cuál es la fecha más adecuada para la siembra en función de la especie, en función del cultivo que va a seguir posteriormente en la próxima campaña. ¿Requiere de mucha inversión un cultivo de cobertura? Mirá, eso depende de la especie que vaya a utilizar, ¿sí? Pero no es una inversión que realmente sea muy grande para un productor, dado que lo que se devuelve con este tipo de cultivos, a ver, el principal inconveniente que por ahí tiene el productor o la principal duda está relacionado con el consumo de agua. Pero cuando uno se va hacia los ensayos y empieza a ver que al tener más cobertura y al haber generado porosidad en el suelo, en diferentes niveles de suelo, ni hablar si trabajamos con mezcla, esa captura que tenemos de las lluvias primaverales previo a la siembra del cultivo de renta y posterior a la siembra del cultivo de renta, se termina capitalizando mucho mejor que si viniera de un barbecho que o se te voló la chala de maíz y perdiste la cobertura, por lo tanto tenés más evaporación, o se te degradó porque vas a una fecha de siembra muy tardía, por ejemplo saliendo un lote de soja que va a maíz. Entonces la cobertura se pierde, no generamos porosidad durante el invierno, no somos efectivos en capturar agua. Bien, y hablando precisamente de estas proporciones, del equilibrio del suelo, el ambiente, y la manera de recuperarlo a través de un cultivo de cobertura, o de mantener lo que vos ya tenés, ¿cuáles son los principales cultivos de servicio que ustedes están en estos momentos trabajando aquí en Agroamérica? Bueno, la verdad la paleta es bastante amplia, porque entendemos que teniendo una gran variabilidad de ambientes y una gran variabilidad de cultivos con diferentes servicios, podemos generar hoy en día una recomendación mucho más efectiva con las diferentes especies que trabajamos. Nosotros trabajamos tres familias de especies, gramíneas, leuminosas y brasicáceas. Dentro de las gramíneas trabajamos principalmente con centeno, que es lo más difundido a nivel país. Trabajamos con triticale, con avena estrigosa y con cebada forrajera. Y con respecto a leguminosas, con vicia sativa, con vicia villosa, con melilotus, y con respecto a brasicáceas, trabajamos con dos especies de, serían rábanos, en realidad uno es un nabo tipo daikon, y el otro es un rabanito forrajero, que tienen diferencias en ciclo y generan una muy buena estructuración del suelo. Tanto estas novedades, como lo que estabas comentando, como los anteriores productos, han sido suficientemente probados en distintos ensayos. Sí, la verdad, el año pasado largamos con las brasicáceas y en mezclas tienen un comportamiento excelente, además de que prácticamente no consumen agua, es muy bajo el consumo de agua que tienen, con lo cual ahí tenemos una solución en lo que respecta a descompactación de suelo, muy, muy interesante. Bien, sabemos que ustedes están en estos momentos en pre-campaña, y esto significa que el productor que esté interesado, ya sea en recibir asesoramiento, o hacer un cultivo de cobertura para potenciar sus condiciones en el campo, tiene una oportunidad muy interesante, muy importante aquí en Agroempresa. Así es, se pueden acercar. Nosotros ya estamos trabajando hace tiempo en esto, le estamos poniendo mucho esfuerzo, porque creemos que la disponibilidad de especies que podemos tener y las que vamos incursionando, nuevas especies, para este tipo de problemáticas que podemos solucionar al campo con este tipo de cultivos, va a ir creciendo. Y entendemos que manejar los campos con este tipo de herramienta, en el mediano o largo plazo, obtenemos una respuesta en la rentabilidad de los cultivos de renta, digamos, la mesa de soja, maíz, principalmente, que realmente trae un beneficio posterior y para las generaciones futuras. Para recordarles a los productores, ¿en qué etapa dentro de estos cultivos de cobertura ingresamos a la hora de la siembra y el desarrollo del cultivo? ¿En qué periodo del año? Bueno, generalmente, el periodo que abarcan estos cultivos son otoño, inverno, primaverales. Dependiendo de la especie es un poco el ciclo y eso nos permite, dependiendo de qué cultivo tengamos en pie, si vamos a hacer siembras aéreas, por ejemplo, en un maíz o siembras con una máquina tipo altina, o podemos entrar en soja cosechada temprano, que tengamos disponibilidad de humedad en el suelo, eso también varía con las regiones porque la verdad que hay variabilidad también en la distribución de las lluvias, y en función de eso, nosotros hacemos la recomendación correcta para que el productor pueda tener un cultivo muy bien logrado, cumplir el objetivo que viene a cometer el cultivo de cobertura o de servicio y tengamos a posterior una respuesta positiva y sin un impacto muy fuerte en el cultivo en el corto plazo, en el cultivo de renta posterior en el corto plazo y maximizando el beneficio en el mediano y largo plazo. Hablando de, y esto es para el final ya, hablando de pre-campaña, significa que el productor puede conseguir algunas condiciones especiales para la adquisición de semillas y productos para hacer uso de este tipo de cultivos. Sí, sí, ya la verdad que hace tiempo que arrancamos con la pre-campaña y este año particularmente, al haber sido un otoño muy seco el año pasado, la disponibilidad a nivel país son bajas y las oportunidades de hacer una, digamos, obtener semilla con un buen precio, ahora son grandes. Más adelante, no sé, porque la demanda es muy grande, la verdad, la demanda es grandísima. Por lo que uno tendría que decir a los productores que aprovechen esta oportunidad y este momento. Aprovechen la oportunidad, nosotros tenemos disponibilidad, tenemos variedad y asesoramos correctamente al productor para que pueda lograr un muy buen cultivo de servicio. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nos vamos a la pausa en Instantes en Mundo Agro, más información para el sector productivo. que hace mucho más importante. Mundo Agro Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio, básicamente los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñennos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de dos metros, utilice el tapabocas de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados, con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos. A ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Qué implica para los alumnos de agronomía este convenio específico que se formó? ¿Qué van a poder hacer ellos? Para la Facultad de Agronomía es importante el convenio específico porque a raíz de este convenio nuestros alumnos que se han vuelto a sus casas, que están en el interior de Córdoba, de la provincia, pueden hacer las prácticas en escuelas agrotécnicas. Se va a tratar de prácticas supervisadas. En el convenio se anexaron los formularios donde un docente de la facultad va a ser el supervisor de las prácticas y con un protocolo nuestros estudiantes pueden hacer esas prácticas dentro de las escuelas agrotécnicas. ¿Algo parecido a lo que se había firmado con la provincia de Jujuy? Con la provincia de Jujuy nuestros alumnos pueden hacer las prácticas en la Universidad de Jujuy también de esa manera supervisada. Pero por otro lado, también para la provincia es importante porque nosotros venimos hace muchos años llevando adelante pasantías con alumnos de escuelas agrotécnicas y rurales que vienen a nuestra facultad a hacer las prácticas. Entonces se está formalizando esta situación donde ya va a haber una vinculación más directa con los alumnos de escuelas agrotécnicas y el acercamiento y la vinculación con la universidad para que sigan sus estudios a nivel de grado. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información para todos ustedes. Más información para todos ustedes. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Pues ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil, nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Y a partir de este momento en Mundo Agro hablamos de maquinaria, de novedades, de lo que ha dejado el 2020. Vamos a ponernos en contacto con José Luis Gassie. Es director de Metalfor para conocer las novedades de la compañía, pero balances del año que hemos dejado atrás. José Luis, un placer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. Un placer estar con todos ustedes hoy. Bien. José Luis, ¿cómo podés resumir el año que Metalfor, dentro de lo que ha sido la pandemia, ha tenido como positivo en función a una condición especial que han tenido los productores para poder incorporar nuevas tecnologías? Y Metalfor, por supuesto, ha sido una de las empresas más elegidas en Argentina. Sí, tal cual como lo dijiste. Fue un año especial. Nosotros decimos que fue un año totalmente atípico. Arrancamos un año con una muy linda proyección. En Expo Agro realmente nosotros explotamos con una demanda muy interesante. Y posterior a eso, como nos ha pasado a todo el mundo y en especial en nuestro país, tuvimos este aislamiento social, preventivo y obligatorio de los primeros 15 días que nos paralizó. Pero nuestro cliente, que era el productor agropecuario, siguió trabajando a ritmo normal. Entonces, gracias a distintas gestiones, por suerte nuestra industria se pudo reactivar rápidamente y a los 15 días, un poquitito más, estábamos trabajando con todos los protocolos de seguridad para cuidar a nuestra gente. Desdoblamos turnos, generamos protocolos de ingreso, mucho cuidado para nuestro personal. No solo para poder asegurar el aprovisionamiento a los clientes, sino también porque de eso dependía poder seguir estando abiertos como empresa y que después se vayan desarrollando normalmente el resto de las actividades que nos proveían de insumos a nosotros, que hoy por hoy es una de las principales limitantes que tiene nuestra cadena productiva. Después, a mediados de año, con una baja de tasas, con una cosecha interesante, todo el sector agrícola ha tenido un año realmente bueno. Entonces, esto, una demanda un poquito atrasada que veníamos trayendo, hizo que las ventas nuevamente se reforzaran, una expectativa de desajuste de tipo de cambio entre el oficial y el dólar informal generaba esta expectativa que realmente nos permitió seguir creciendo en el aprovisionamiento de este tipo de máquinas. Y cerramos un año con un espectacular nivel de ventas, con un número uno en pulverización, como ya veníamos de años anteriores, pero con una muy grata sorpresa en fertilización, ya que nuestras fertilizadoras automotrices han sido las más elegidas. Hace un tiempo que ya veníamos trabajando con el tema de fertilización muy fuerte, y este año hemos concretado ese tan anhelado puesto. Bien, en cuanto a lo que es esta nueva tecnología de fertilizadoras autopropulsadas, decía, fue la novedad, a ustedes les sorprendió, sumaron tecnología que permitió que se ubicara también entre las máquinas más vendidas. Exactamente. Nosotros trabajábamos ya desde hace un par de años en nuevos desarrollos, este año pudimos concretar que esos desarrollos hayan sido medidos por entes totalmente independientes y que nos hayan dado como la fertilizadora que menor coeficiente de variabilidad tenía. Entonces, con ese antecedente, con la tranquilidad de que nuestras máquinas automotrices son confiables, son fuertes, son económicas a la hora del mantenimiento, lo que hicimos fue combinar una cosa con otra y realmente terminó siendo una máquina muy elegida por la gente. Bien, y en ese aspecto decías, una máquina versátil, económica en cuanto al mantenimiento, sabemos que son equipos a los que el productor tiene que hacer una inversión que después tiene que observarse en el correlato a la hora del resultado en cada uno de los cultivos. Y ustedes demostraron que en el campo, esta historia de la fertilización terminó siendo realmente eficiente. Sí, totalmente. Como bien decía Julio, hoy sabemos que el sector agrícola de nuestro país es el más eficiente, creo, de todos los sectores que integran la cadena económica o la matriz productiva. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de asegurarle a ellos? Nosotros les tenemos que asegurar una máquina que sea lo suficientemente eficiente, no solamente en el consumo y en el gasto de mantenimiento que tenga, sino que también sea una máquina que no pare nunca. O sea, si por algún motivo se genera un problema porque el productor ha tenido un inconveniente con la máquina, tenemos que estar ahí lo más cerca posible para brindarle la solución, ya sea con el repuesto, ya sea con el servicio técnico. Y un poco eso es lo que nos motoriza a nosotros como Metalfor y mantener este eslogan de que queremos estar cerca del productor. Y te agrego una cosita más. A veces uno piensa solo en el productor. Y la verdad es que este tipo de maquinaria la usa el productor y la usa el contratista. Con lo cual, tenemos que brindarle no solamente una solución al productor, sino que también a aquel que le preste el servicio al productor. Hoy, si tenemos máquinas eficientes, seguramente nuestros rindes van a ser mejores. Y a eso es lo que apuntamos y tratamos de acompañar con esta tecnología. Diferentes ensayos que se fueron haciendo en cuanto a fertilización, dieron como resultado que no solamente es bueno fertilizar una determinada cantidad de kilos en una sola pasada, sino que termina siendo mucho más rentable la misma cantidad de kilos o menos en diferentes pasadas. Esto, al tener una máquina automotriz con un alto despeje, te lo permite hacer de manera mucho más amplia durante la etapa de evolución del cultivo. Bien, entonces ahí encontramos ya un rasgo que le ha permitido al productor observar que esta posibilidad o característica de las fertilizadoras autopropulsadas de Metalfor tienen una ventaja para poder ser utilizadas a lo largo de la campaña. Exactamente. Eso es muy importante porque se puede ingresar a los cultivos cuando ya tienen un nivel de desarrollo muy alto. Bien. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.